¡Vamos a vincere! Todos los aguantan y estarán contando mi pueblo querido esta noche ¡Vamos a vincere! ¡Vamos a vincere! ¡Vamos a la gente de San Juan y estarán contando esta noche! ¡Vamos a vincere con ellos! ¡Vamos a vincere! 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 ¡Vincere! ¡Sí señor! ¡A esta noche van a venir el domino! ¡Que bebe a Morales! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡A verifle, cuartel! ¡A esta noche van a elegir! ¡Eranquilo Romero y Antonio Morales! ¡Más saludos para Cintia Antigua! ¡Para Juan García! ¡Esta noche van a Alberto y Verónica Salinas! ¡Para Emperlinda, Morales y Constantino Masque! ¡Saludos para Josepina Morales! ¡Eranquilo Romero! ¡Anetita Morales y Nesencio! ¡Esta noche van a ser de Morales y esposos! ¡En un último abrazo! ¡A toda la gente de San Juanito! ¡A todos mis San Juaneros! ¡A todos los San Juanes y los Sanayos! ¡A esta noche, mi amor, mi querido! ¡Que son de largo esta noche! ¡Para Ciro Romero y Marta García! Esta noche para Tompa Urbano, Anamagá Providenas y Guillermina Carvajal, Panacuano Sala, Panamá y la Cuba Lagosa, Alejandro Sala, Palomín Estrada, Anacá, Pedro Urbano. ¡A esta noche! ¡Felicitantes de la novela, el Ex-Incolar, el abuelo! Esta noche para Pedro Rojas y María Pobiel. ¡Vamos a la mañana número dos, Adriano, de la Pines y Diva! la tumba sobre el mar felicidades 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 todos mis fanguarreros todos mis buenos a caído presente Esta noche con su abrazón 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 Con su abrazón Con su abrazón Con su abrazón Esta noche con su abrazón 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 El Amigo Cookies Esta noche, Sergio Romero y Antonio Morales Para Felipe Iguantle, en vez de morar en cuanto a casa con la invitación Me conoce Un sonido super lucid Un sonido que toca música perrona Oye, mira, estamos ahora Ahora viene la trompeta Se sube la trompeta Ahora ¿Viste esta noche a más en un momento especial? Dale, empieza a estar Hasta la noche con Alexi Tu cumpleaños, muchas felicidades Que no te ven Venga Esta parte de su papá Juan Y la familia Cuadre La familia en casa Aquí forma Marco y Antonio Armando a la familia que nos anima a presentar por su ultima raza de la raza esta noche y esta noche saludos para los de Berlín para los de Cari y Azla todos los días de los viernes esta noche de San Julio de Álvarez de San Somía a los hermanos de su mamá Cetania de los viernes y Luis Azla a su hermano Nelson Azla todos los cercanos es mi ADC esta noche para Kung Francisco Nocheno CN está noche para para direktores 살아enci ese muro el mundo es la misma entonces el pueblo es la misma y el pueblo es la misma por su alma he podido la guerra Amor Sincero 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 Amor Sincero